Bueno, en una sola palabra, ¿son felices algo felices, muy felices, Santiago Dorrego? Yo soy feliz, tengo que ser una persona feliz. Bien. Osvaldo Bazán. Yo estoy muy ansioso. Nico. Yo soy muy feliz. Fernando Torrente, de pasos le damos la bienvenida, psicólogo. Muchas gracias, sí, soy feliz. Eduardo Quillan. Intensamente feliz. Intensamente feliz. ¿Es caro moroso? Tan intensamente, no sé si es. Bueno, yo tengo días, yo tengo días, pero resulta que un estudio... En esta mesa la encuesta no refleja... No refleja, pero me parece, no sé si lo diríamos, ¿no? Que si tuviéramos garantizado el anonimato, por ahí nos soltaríamos un poco más, o por ahí yo en este momento estoy diciendo un montón de cosas sobre mí. Ah, o sea, mienten. No, hablanos, contanos, abrite el corazón, Carolina. No, vamos a repasar. Lo voy a hacer, pero primero los datos. Facts first. Vamos a repasar los datos de justamente un relevamiento que hizo la consultora Ipsos sobre los países más felices del mundo y, en contrapartida, los que quedaron último en este ranking, que incluye 28 países. Argentina, último, último, Rusia y España, también entre los más infelices. Por contrapartida, Canadá y Australia, también países donde casualmente hay mucha previsibilidad, lo que puede suceder en el futuro, determinadas condiciones ya dadas, están en el tope del ranking, ¿no? Entre las cosas que más felicidad causan, bueno, se habla, por supuesto, del bienestar físico, de las relaciones interpersonales. Es muy loco que no aparece el éxito profesional, ¿no? Que parece ocupar todo nuestro tiempo, todo el tiempo. No hables de vos, Carolina. No, 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 pero digo, es verdad. No, yo me quedé con el bienestar físico. Es verdad, el bienestar físico y emocional, pero bueno, la verdad es que los argentinos estamos muy abajo en este ranking. Solo el 34% de los argentinos en el relevamiento de 2019 dijo ser algo feliz o muy feliz. Fernando, ¿qué nos pasa? Bueno, creo que lo primero que deberíamos enfocar es qué significa felicidad en este estudio, porque felicidad es una palabra tan amplia y probablemente todas las respuestas que dimos nosotros reflejan la idea que nosotros cada uno tenemos de la felicidad. Como Osvaldo contestó, estoy ansioso en este momento, él respondió un concepto de felicidad que es cómo me siento en este momento. Otros tal vez marcamos otro aspecto que es cómo vemos nuestra vida en general y podemos pensar cómo es nuestra vida en relación a lo que queremos. Pero este estudio mide un tipo de felicidad mucho más acotada y específica. Es cómo está mi vida durante este periodo que estamos tomando. Cómo yo veo mi vida en general, estoy contento o no estoy contento, con distintas áreas de mi vida en este periodo en general. ¿Es lo mismo contento que alegre que feliz? No, ahí hay un montón de sutilezas en las palabras de emoción. Acá esto es una medida muy general de apreciación, de satisfacción con la vida. Esto se llama satisfacción subjetiva con la vida. Si miro las distintas áreas de mi vida, me pongo en una escala muy alto porque estoy bien muy satisfecho o poco satisfecho. Entonces mide un aspecto muy especial. Y se ha visto que ese tipo de medición de la felicidad correlaciona directamente con algunas cosas muy concretas. Y una de ellas son las condiciones económicas. La mayor, más baja de ingresos, o sea, ingresos más bajos, más desempleo, más inflación. Son, por ejemplo, tres elementos económicos que inciden muy fuertemente en este tipo de medición. Tal vez más que otros que si medimos la felicidad en un sentido más global de cómo nos sentimos interiormente, cómo vemos nuestra vida en general. Salud. Amor. Estos factores que son, pesan mucho en este tipo de medición. Entonces creo que lo que estamos viendo es una fotografía de cómo sentimos que nos va en este último tiempo a los argentinos. Y de hecho, en el mismo estudio, uno va comparando las estadísticas de años anteriores y se ve que en los últimos 10 años viene bajando. Hay un deterioro. ¿La crisis nos llegó al alma, Eduardo Kigan? Sí, probablemente sí, porque justamente uno de los sesgos que tiene este estudio, no es una crítica, pero es un sesgo que es complicado, es el sesgo de recencia. Es decir, los seres humanos tendemos a hacer predicciones acerca del futuro y juzgar nuestro estado presente, sobre todo en función de la información más reciente. En general le damos mucha más atención a lo reciente, a lo que resalta, a lo que es personalmente relevante. Y en Estados Unidos creo que fue que hicieron un estudio muy divertido que le preguntaron sobre la satisfacción con la vida en general, pero a un grupo le habían dejado antes un poco de dinero perdido para que lo encontraran casualmente. Y cuando encontraban el dinero, los que encontraban el dinero creían que su vida en general había sido mucho más feliz que los que no encontraban el dinero. O sea, hay un sesgo muy fuerte sobre el acontecimiento inmediato. ¿La conjuntura económica nos genera infelicidad o más angustia, ansiedad, estrés? Estrés, y lo que pasa es que fundamentalmente el problema esencial que tenemos es incertidumbre y uno de los mecanismos básicos de los trastornos de ansiedad es la intolerancia a la incertidumbre. Ya es difícil para la persona que no tiene un trastorno, si hay alguna vulnerabilidad semejante a nivel de incertidumbre, lo va a gatillar. Y dentro de un estudio así, ¿no cuenta también, ya por ahí los corro un poco, no los meto en un campo de sociología, pero no cuenta también cómo es el argentino en general a nivel quejoso, protestoso, intolerante o inconformista? Sin duda. Allí en las diferencias entre países se incluyen aspectos que tienen que ver con los temperamentos, las formas, los rasgos de personalidad que prevalecen en determinadas sociedades. Hay estudios que indican que países asiáticos de alto ingreso tienen tal vez percepciones de felicidad más bajo que algún país latinoamericano de bajos ingresos, pero en un temperamento más positivo. O Brasil, por ejemplo, o Colombia, apuntó más alto a pesar de que están peor que Japón. Entonces aparecen estos factores. Pero, insisto, en estas tendencias, en estos cambios de un país contra sí mismo, uno ve mucho esto. Dentro de lo que somos, además impacta mucho cómo estamos ahora, y esto que mencionaba, de lo más reciente. Fernando.